Un curso introductorio de lengua de señas, organizado en conjunto por la Dirección Académica, Dirección de Bibliotecas y el Circo de Titulados de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, se dictó para alumnos, egresados y también público interesado en la temática. Las clases fueron dictadas por la Fundación Sordos de Chile y concitaron gran interés por participar como una forma de lograr competencias para mejorar la inclusión de personas sordomudas en nuestra sociedad. Al menos así lo consideró una de las asistentes que trabaja en el Liceo Abate Molina de Talca, donde hay alumnos con esta discapacidad. Llegó una invitación por correo y nosotros nos acercamos inmediatamente. La verdad es que nos interesaba mucho el curso porque trabajamos en una institución donde hay personas sordas. Entonces necesitábamos nosotras instruirnos para poder comunicarnos mejor con ellos, con los estudiantes y por eso vine. El docente del curso, también sordomudo, explicó que es más complejo para los oyentes es acostumbrarse a utilizar el lenguaje de señas y que por ello la inclusión de personas sordas es más difícil en la sociedad. Sí, es verdad. Existen muchas personas que no conocen la lengua de señas. Por ejemplo, en las comunicaciones, en los medios de comunicación, público, no hay intérpretes, no hay lengua de señas. Y por eso es muy importante que en las escuelas todos aprendan lengua de señas. Es muy importante para la vida, en salud, en el ámbito judicial, en los tribunales, no hay tampoco intérprete en educación. Quizás en el futuro las personas sordas para que puedan ser mejor. Desde la universidad se valoró la alta convocatoria que tuvo este curso, explicando que el objetivo fue entregar herramientas a alumnos y profesionales para que puedan realizar un aporte en cada actividad que realizan. Para un tema de derribar ciertas barreras en el tema de la comunicación y también para poder hacer más inclusivo el tema de los distintos tipos de comunicación que existen entre, en este caso, la comunidad sorda. De esta manera, con diversas herramientas y estrategias, los asistentes a este curso aprendieron los aspectos básicos que les permitirán ir rompiendo las barreras de comunicación y aportando a una sociedad más inclusiva. Gracias por ver el video.